Buenas noches a todos, yo soy Tok Tok, estoy aquí para felicitar a mi amiga Evelyn Valeria que cumple 15 años, espero que te encuentres muy bien, muchas felicidades, tu papá y yo somos muy buenos amigos y él me contó que ibas a cumplir 15 años y que te quería regalar algo muy especial, él me pidió que te escribiera una canción para demostrarte lo mucho que te ama y yo con todo gusto acepté porque creo que esta canción será muy importante para sus vidas. Así que espero que te guste y que la disfrutes, esto se llama Un Gran Motivo. Entonces sabía que se pondría complicado, a la niña no le importa si no han depositado, hay que palmearla cuando coma para que repita, hay que comprar pañales, biberones y ropita. Papá se prepara para ir a trabajar, si se trata de Valeria nada lo puede parar, si se trata de amores este es uno de verdad y quiere que a su niña nada le vaya a faltar. Porque eres en su vida la mejor y un gran motivo para seguir adelante, luchar y sentirse vivo. Sabes lo que siente cada vez que estás contenta, grandes sentimientos son lo que él experimenta. Eres la alegría, la princesa de la casa, tu mami es la reina, tu papi la amenaza. Mantengan todo en orden y acaben la tarea, si se portan traviesos cuidadito y los vea. Y es que no había forma ni encontró mejor manera de decirte que no existe miedo, límite o frontera. Que acabe con todo lo que lleva en el corazón, por eso me dijo dile que la amo en una canción. Para pa pa, para pa, para pa, porque en la vida tú eres un regalo. Para pa pa, para pa pa, te ama tanto para ya no complicarlo. Para pa pa, para pa, porque en la vida tú eres un regalo. Para pa pa, para pa pa, te ama tanto para ya no complicarlo. Fuiste la primera, fueron tiempos complicados. Fuiste muy paciente, cuidabas de tus hermanos. Siempre estás atenta cuando mami delicada. Siempre inteligente, bondadosa y dedicada. 15 años han pasado desde que al mundo llegaste. Eras muy pequeña y su vida iluminaste. Parece que fue ayer cuando te miro gateando. Hoy te mira y ríes y te mira maquillando. La vida es muy dura y aprieta varias veces. Papi ha luchado muchas veces mientras creces. Por eso quiere que sepas lo que eres para él. Para mami, tus hermanos, Miguel, Ángel y Leonel. Esta es la historia así que ponte muy atenta. Que papi está contigo, quiere verte muy contenta. Cuida tus ideas, tus metas, tu familia. Que eso es lo más grande que te regaló la vida. Para pa pa, para pa pa, porque en la vida tú eres un regalo. Para pa pa, para pa pa, te ama tanto para ya no complicarlo. Para pa pa, para pa pa, porque en la vida tú eres un regalo. Para pa pa, para pa pa, te ama tanto para ya no complicarlo. Te ama tanto para ya no complicarlo. Bueno Valeria, espero que te haya gustado. Espero que te la sigas pasando muy bien. Y ya sabes, aquí tienes a tu amigo. Cuídate mucho. Hasta luego.